¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco. Efectivamente, estos fondos de pantalla evitan distracciones y además permiten cierta privacidad. Nadie se da cuenta desde qué parte del mundo estás tú tomando la clase o en una conferencia. Ve usted. En la nueva era de las clases virtuales y el trabajo desde casa, no siempre es fácil mantener la vista fija todo el tiempo en una pantalla de computadora. Lo que a la gente le preocupa, a los maestros y a los papás, es el hecho de que los niños, por ejemplo, no se estén concentrando. Algo que en la escuela también sucede. Y los maestros también saben que no siempre van a prestarles toda la atención. Nosotros utilizamos básicamente una ecuación o una fórmula en donde es la edad de tu niño más tres. Ese es el margen de atención que un niño tiene. ¿Qué mejor que evitar distractores en el mismo monitor de la computadora? Usar fondos virtuales, porque a veces están más interesados en lo que pasa en la casa de su amiguito que en su propia clase. Podemos dar más seriedad si estamos nosotros en una conferencia de negocios o tal vez una conferencia del trabajo. O también si es usted estudiante, tiene un estudiante en la casa y pues no quieren que vean cómo es su hogar. Porque usted sabe que en el hogar no siempre cada cosa está en su lugar. Por ejemplo, hay maestras que a nivel personal con su clase han diseñado un fondo digital para que todos los niños tengan exactamente el mismo fondo. De esa manera no se van a distraer. Este profesor no quería que sus alumnos estuvieran viendo lo que otros niños tienen o no tienen. Así que creó una compañía para que cada escuela pudiera diseñar sus fondos virtuales y cada estudiante los pudiera bajar en su computadora. Recomendamos que sea un fondo plano, de preferencia un color sólido como lo que tenemos en el fondo. Un color blanco puede ser verde, puede ser negro, pero que sea un color sólido. Enrique Lara es experto en tecnología y redes. La ventaja es que vamos a dar una sensación de mayor profesionalidad, un ambiente más atractivo a la vista para la persona con la que estamos teniendo una conferencia. Zoom ofrece algunos fondos de pantalla, en tanto que muchas escuelas están usando el servicio de Google Classroom, que es gratuito y solo hay que descargar. Pero más allá de los fondos digitales cabe una reflexión. ¿Por qué los niños están como tan preocupados de que las personas vean su realidad, su entorno, en dónde viven? Tal vez nosotros como adultos durante también esta pandemia hemos sido muy críticos. ¿Cuántas veces estamos viendo la televisión y decimos mira aquel presentador tan ricachón o tan aquel que se cree y mírale la casa tan fea que tiene? O el mismo en el salón de clases, mira, mira a este niño tan creído que es y mira la casita donde vive. Tantas veces nosotros como adultos hacemos esto y los niños son unas esponjas, ellos están escuchando. Ay, después de oír esto ya voy a estar pensando nada más que van a observar en mi casa. Pero lo cierto es que si usted no es muy diestro en esta cuestión de etiqueta digital o de encontrar fondos neutrales, simplemente póngase cercano a una pared para que nadie pueda pasar por atrás en paños menores y vea cosas que no debe ver. Así que bueno, es interesante. Francisco, vuelvo contigo. Ese es un buen consejo, Martín, y te digo que tu fondo se ve sumamente bien. Que tengas un buen día.